El potente huracán Ian perdió intensidad tras haber azotado el estado estadounidense de Florida. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos causaron inundaciones definidas como catastróficas y dejaron a cerca de dos millones de hogares sin electricidad. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Ian tocó tierra a lo largo de Cayocosta en la tarde del miércoles y alcanzó ráfagas de viento de hasta 240 kilómetros por hora para luego reducir su intensidad y degradarse a tormenta tropical. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo que Ian ha sido uno de los cinco huracanes más poderosos que jamás han golpeado el estado. Sabemos que esta ha sido una gran tormenta y ha hecho mucho daño tal y como está. Va a continuar moviéndose a través del estado de Florida. Van a haber vientos con fuerza de huracán en lugares en el centro de Florida, tal vez. Es claramente una tormenta tropical muy fuerte hasta que salga de la península de Florida en el océano Atlántico. Alrededor de dos millones y medio de personas están sujetas a órdenes obligatorias de evacuación de una decena de condados costeros de Florida, donde se habilitaron varias decenas de refugios. La tormenta, que golpeó a Cuba el martes, dejó dos muertos y un corte total de energía en la isla.